Tengo un ataque de la roca Arriba, arriba, roca, roca En la roca, mantichuelo ¿Qué pasa? Compre una llave, compre una llave Uy, ahí está, pero vivo ahí Se están ahí, se están ahí Se están bebiendo abajo Voy a caroñar, voy a ver si puedo caroñar ¿Te encuentro, Mati? ¿60? ¿40? ¿No? Ya No, no, no No, no, no Dejera otra Dejera, dejera, dejera Por la zona, por la zona Lo veo, lo veo Lifer, capaz que con un portal ahí donde igual te marcaron la espalda a ese Le pegas un francajo La dirección Mantan, mantan, mantan Rumba, rumba Ahí, ahí ¿Todo uno hacia arriba? Aguera, siguen peleando abajo El izquierdo sigue vivo Podemos limpiarlo igual también Te oye, te oye Igual también abajo ¿Vale? No es color Tira nada, tira nada ¿Por qué? Entramos en la casa ¿Vale? ¡Vale! 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 No meitä No meatan, no mee Abajo Se pelean ahí. Meto presión, meto presión. Meto presión, no más. Tranqui. Verde, verde, ¿ya? Ahí. Maripa 1. 7, 2, 3. Baja 1, baja 1. Remata, 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 remata. Remata, remata, remata. ¿Quién está ahí? La café, la café 1, dentro. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Vamos para café, vamos. Sí, 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 podemos ir para café. Vamos. Aguantame, aguantame, con mi lámina. Aguante, aguante, aguante. Tiro, 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 tiro. Voy a esperar. Voy a esperar. Acá, acá, acá. Mate, mate, mate. Ajuto, ajuto, ajuto. Tranqui, tranqui, tranqui. Tranqui, 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 tranqui. Espera que se jure. Baje, baje, remata, remata. Baje, remata, remata. Bueno, bueno, décil, décil. Ey, Mati, no te aceleres. Tranqui, 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 tranqui. Tranqui, 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 tranqui. ¿Quién está ahí todavía? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Trenqui, tranqui, tranqui. Lo curo, lo curo. No tengo hielo ya. Vamos acá conmigo. ¿Quién está ahí? No. No, no, no. Quedan seis, quedan seis solo. Quedan seis, salvo. Ahí voy. No, no, no. Esperó un poco. No, no, no. Gracias.